Un deportista brasileño que se radicó en Antioquia hace 7 años, es triple campeón mundial de Jiu Jitsu en la categoría Master, representando a Colombia. Regresó del mundial de la disciplina que se realizó en Estados Unidos con otra medalla de oro en su pecho. Esta es la medalla que prueba que Alessandro Nagaishi es campeón mundial de Jiu Jitsu. Fue el mayor campeonato de la historia de Jiu Jitsu brasileño, con 8.500 atletas, con más de 10.000 personas, coronamos campeón por la tercera vez. De sangre brasileña, pero lleva los últimos 7 años peleando por Colombia. Las costumbres antioqueñas se apoderan de este deportista. Allá como los muchachos hablaron, tenía mucho muchacho berraco, mucho muchacho, así difícil, así berraquito. Este atleta tiene el corazón dividido. Llevo bandera de Colombia, soy brasileño de corazón, pero aquí estoy muy amallado, estoy feliz y me deja muy contento poder traer este título para Colombia. Alessandro regresa a Estados Unidos la próxima semana para participar en la parada del circuito de la Federación Mundial de Jiu Jitsu. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. Pruébalo. Te encanta y te cae bien.